El año pasado la inflación llegó al 53,8% y fue el índice más alto desde 1991. Macri lo hizo. 300% de inflación macrista en cuatro años. El que la iba a bajar, el que era, pero no, ¿se acuerdan? Ahora después vamos a hacer un compilado de todas las declaraciones. ¿Lo tenemos? Porque realmente ayer fue, digamos, la noticia del día y de mucho tiempo. A ver, solo con este dato los de Cambiemos deberían llamarse a un prudente silencio. A un prudente silencio, respetuoso silencio. 300% de inflación acumulada en cuatro años. 53,8% la del 2019. Ayer estaba repasando información. En el año 2016 Macri decía, voy a terminar mi gobierno con el 6% de inflación y con el dólar a 23 pesos. Es el chiste, ¿no? 63 pesos terminó el dólar y la inflación del 53,8%. Y esto fue otra de las grandes estafas electorales del macrismo. Y el gran mentiroso que fue Mauricio Macri. Gran mentiroso, ¿eh? Porque no puede exponer ni un tema positivo. Vamos a escucharlo a ver qué decía en campaña y en distintos momentos del gobierno sobre la inflación. Yo en el 2007 denuncié la inflación, no porque fuese un vidente, sino porque tengo unas canas y sé lo que pasa después de un tiempo cuando la inflación actúa. La inflación es una gran estafa. Nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe y la gente va a confiar. ¿Para eso un problema difícil? No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, no. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Es responsabilidad primaria del gobierno. Porque es un impuesto perverso que cobra un gobierno que administra mal y estafa siempre primero a los que menos tienen. Y yo me comprometí a que la inflación iba a bajar. Y va a ir bajando lentamente todo el segundo semestre. Y el año que viene va a ser menor, que este año sustancialmente menor, y el otro va a ser menor. Y el año que viene la vamos a sentir muy abajo, o sea mucho más abajo. Sí, 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 va a estar debajo del 20%. ¿El año que viene? Sí, el año que viene. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. ¿Está? No le voy a echar la culpa a otro. Y bueno, ahí está. Lo que dijo se cumplió. Fuiste un ineficiente, Mauricio Macri, además de un mentiroso, además de un gran mentiroso. Fuiste un gran ineficiente. No solamente no pudiste bajar la inflación, tuviste la inflación más alta en 28 años y no hiciste nada en la Argentina. Endeudaste el país, empobreciste la Argentina. Volviste a la desocupación más alta y te vas con esto. Así que bueno, por eso bien vale el archivo. Vamos a escucharlo, tenerlo ahí en punta barbara porque lo vamos a escuchar de acá a las 10 varias veces. Memoria activa, como les digo yo. Memoria activa. Ayer ponía, porque son tan caraduras encima estos tipos, tan caraduras. Ayer, por ejemplo, Federico Pinedo ponía un tuit preocupado, decía grave. ¿Estados Unidos apoya a Brasil para que ingrese a la OCDE? ¿Para que ingrese a la OCDE? ¿A quién le importa la OCDE? No saben ni qué es la OCDE. Y yo la verdad que no lo hago, pero reaccioné y le puse, no, Pinedo, lo grave es el 53,8% de inflación que dejaron. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Bueno, por arriba de inflación, bananas, pañales, remedios, manteca y asado al tope de la lista. Los alimentos, los alimentos, 56% de inflación. La salud, 72% de inflación. Lo más alto. No, ha sido un desastre. Han sido un desastre. Bueno, la nación, ante las dificultades con los bonistas, Kicillof solo busca extender plazos de la deuda. La inflación en el 2019 fue la más alta en 28 años. Terminal Tomada, Pasajeros Rehenes, en Mar del Plata. Otra vez hay problemas con... Otra vez hay problemas en Mar del Plata como en todos los veranos. Y página 12, título principal, un final a toda orquesta. Macri se despidió con 53,8% de inflación, que es el nivel más alto en 28 años. En diciembre alcanzó el 3,7%. Alimentos y salud subieron más, lo que agrava la situación de los pobres. Prat-Gay había pronosticado un 5% para todo 2019. Y Macri había asegurado que la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Reportaje a Milagro Sala, a cuatro años de su encarcelamiento. La culpa no es del cordero. La dirección de aviación civil de Uruguay investiga el caso del animal arrojado a una pileta desde un helicóptero por un empresario argentino. Bueno, ayer... Ah, me olvidé comentarle, pero esto es así, ¿eh? Acá somos así en el aire, vamos produciendo. Seba, sería bueno llamar a la fiscal que ayer habló con el diario El País de Montevideo. La fiscal dijo, porque esta es la hipocresía de estos ricos que hacen lo que quieren, o supuestamente hacen lo que quieren, que se hacen este tipo de joda, porque es una joda. Yo me juego la cabeza que le habrán dicho, te tiro el chancho y a ver si te la encesto en la pileta de tu casa. Ja, 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 dale, a ver, boom, boom. Porque lo de Álvarez Castillo, ese comunicó que saca ayer, desmintiendo, es todo lo contrario. Porque, a ver, si vos, como si Álvarez Castillo, ¿qué dice? Que los sorprendieron, que estaban en el interior, que le tiraron la... A ver, si yo estoy en mi casa, si escucho por arriba, a veces, yo cuando escucho un helicóptero muy cerco, necesitas algo a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Si vos estás en tu casa, si ves que de pronto se te para arriba de tu casa, no sé a cuántos metros habrán estado, un helicóptero, y que del helicóptero te tiran un chancho a la pileta, ¿qué vas a festejar, a sonreír como se reían todos ellos que salen en el video? Vas a empezar, por lo menos, a putear y decirle, ¿qué estás haciendo, hermano? La primera reacción que tenés. No festejar como festejan. Y anoche, para que vean lo mentirosos que son, la fiscal, que está investigando el tema, dijo, al chancho, lo sacaron de la pileta, lo asaron, y se lo comieron. Tomá vos. Se les cayó la mentira. Al chancho, dijo la fiscal, lo sacaron de la pileta, lo asaron, y se lo comieron. Ahí está. David Cufré, buen día, David, ¿cómo estamos? Muy bien, Gato, buenos días. Bueno, ahí, en el principio de Macri, cuando escuchabas, decía, la inflación del año que viene va a estar debajo del 20, se refería al 2016. En 2016, la inflación fue del 41. O sea, ya de entrada, empezó diciendo cualquier cosa. Anoche hacíamos un promedio, y tenías un promedio de 40% de inflación anual, en los años de Macri. Y los cuatro años de Macri, la inflación fue superior a la que heredó en 2015. Totalmente. O sea, en 2015 estaba 23.8, y después fue todos los años, este, por arriba del 40, tres de los cuatro años por arriba del 40, y uno de ellos, 53.8, ¿no? En 2019. Realmente fue un desastre. Y lo que tiene que quedar claro es que el gobierno aplicó toda la receta neoliberal de punta a punta. Hizo ajuste fiscal, hizo apertura de las importaciones, que ellos decían, bueno, si abrimos la economía a productos del exterior, van a llegar más baratos, y eso va a hacer que baje la inflación. Y hubo, este, contracción monetaria, llegaron al punto de decir que iba a haber emisión cero. O sea, ajuste fiscal, ajuste monetario, e importaciones libres, no bajaron la inflación. Tiene que quedar claro para Argentina, porque es un debate que se repite cada vez que llega uno de estos gobiernos, que por ahí no va, que eso no sirve para bajar la inflación. Ni siquiera bajó la inflación lo otro que decían, que es que la impulsaba a los salarios, decían, bueno, hay mucha demanda, el boom de la demanda, calienta los precios. Por eso hay que bajar, este, la demanda, y aumentar la inversión. Bueno, finalmente, la demanda, el consumo, cayó también los cuatro años de Macri, y tampoco va por ahí. O sea, no son los salarios los culpables de la inflación, que no te lo metan en la cabeza, porque después, este, escuchás a los economistas que dicen, no, la culpa es tuya porque ganas mucho sueldo, o la culpa es tuya porque no haces el ajuste. Bueno, hubo todo eso, y no pasó nada, la inflación fue altísima. La inflación argentina, tiene, evidentemente, otros motivos, entre los cuales, los formadores de precios, este, con sus actitudes, este, monopólicas, este, o de carterización, termina influyendo en esos, suba de precios, entre otros factores, tampoco es el único. Bueno, fuera del tema precios, ayer se conoció, por parte del Banco Central, lo que se conoce como un informe sobre bancos, que es, este, la evolución del sistema financiero, y se ve que los bancos fueron los grandes, grandes ganadores del gobierno de Macri, acumularon el año pasado ganancias por 300 mil millones de pesos, 301 mil, esto es, seis veces más para los bancos privados lo que habían ganado en 2015, en 2015 ganaron seis mil millones de pesos, bueno, el año pasado ganaron 300 mil millones, ahí se ve la evolución de la rentabilidad del sistema financiero, que fue, este, espectacular, fabulosa. Bien. Y siguió la polémica por el tema de la deuda, la Kunza, el ex ministro de Economía de Buenos Aires y de la Nación, dijo que, en realidad, este, lo que, la culpa es del gobierno de Kicillof, por el tema este de la deuda, porque no tiene crédito, este, que lo ha perdido, y en realidad, el que perdió el crédito fue con la marca. Y si él, y aparte, ellos fueron los que el año pasado declararon el default. Claro, reperfilaron la deuda ellos mismos. Ellos fueron los que declararon el default. No, es una cosa increíble, estos tipos quieren olvidarse, como que no gobernaron cuatro años la Argentina y hicieron este desastre. La verdad que es, son caraduras, eh, son muy caraduras y hay que decirlo con todas las letras, son muy caraduras.